cómo limpiar una estufa de vidrio si hay partes quemadas se usa una navaja de estas en esta navaja con esta navajita se raspa así no no hay que raspar así sino así en ángulo y se raspa todo lo quemado todo lo que está quemado alrededor de la hornilla no tengo miedo porque no pasa nada no se raya no hace nada asegúrense de que tiene mucho filo la navajita y le quitan todo lo quemado primero cuando ya se quito todo lo quemado yo ocupo este este polvito se llama bar keepers friend no pueden usar el comet pueden usar el ajax cualquier otro de estos no entonces se pone un poquito un poquito con la esponja mojada entonces ya le pulen esto sirve de que va a pulir la el vidrio de la de la estufa y se enfoca una en los alrededores de la hornilla donde pone la olla y de la menina con la esponja lo vemos en mi a la otra en las rodillas lo vemos en el medio le limpio con las mismas esponjas le paso asi para que vaya quedando bien voy a grabar las puntas y ahora voy a pasarla bien y de verdad que queda la estufa como nueva si tiene mucho cochambre quemado con esa navajita que les mostré se le saca todo lo quemado con cuidado eso sí estas estufas son muy delicadas si se cae algo si esto se me llega a safari y cae encima se puede quebrar el vidrio porque es vidrio la estufa entonces es estufa eléctrica no es de gas miren ahí quedó bien bonita la estufa quedó muy bonita les voy a enseñar cómo quedó voy a voltear la cámara no sé ni cómo volteó la cámara bueno aquí quería ver si volteaba la cámara pero no pude voltearla entonces ahí quedó ya así es como quedó usé este Windex se le pone poquito Windex y de allí se se limpia se hace para los lados así muy rápido y bueno yo limpio muy rápido entonces van a ver que estoy limpiendo rápido luego le hago para allá para quitar rayas esa es la técnica que yo tengo y ya queda así miren miren cómo quedó súper brillosa como nueva entonces eso es cómo lo cómo se se limpia verdad una estufa de de eléctrica de vidrio esta es de cinco hornillas gracias y espero les ayude para la limpieza